¡Suscríbete al canal! Hay que matar a todos los franceses menos a los españoles. Sobre todo a Yaro, a ese hay que salvarlo. Bueno, hay una francesa que no quiero que maten. Antigua forpesora. El que sí quiero matar es a alguien. Hay que dar cuenta de que Yaro, Marto y yo tenemos nuestro nombre, barra baja, y números al asado. Es verdad, tío. Eso ya lo mencionamos, creo. Sí, pero me gusta recordar que no sé. ¡Onda! Me gusta este local. Langostas. ¿Y dónde está la mascota, tío? ¿Y la mascota, tío? ¿Dónde está la mascota? ¡Hijos de puta! Tengo un cuchillo, gente. Voy a navajear. ¡Hijos de perra! ¡Se lo llevaron! ¡Hostia! El caza. ¡Starscreen! Este mapa es de locos, eh. Cuidado. ¡De locos! ¡Ah! ¿Hay un zombi subito? ¿La habéis visto, verdad? ¿A dónde van a zombi? Sí, lo hemos visto. Vale, pues entonces nada que opinar. Hay que objetar, no. ¡Quita, coño! ¡Déjame cargar el arma! ¡Que te calles, coño! ¡Quieres morir, coño! ¡Pesao! ¡Pesao! ¡Que tu madre te odio porque eres pesao! ¿Por qué te abandonaron? ¡Qué bonito! Lo dejaron en la friendzone. ¿Qué hacéis? ¡No! ¡No! ¡Hostia! ¡La carne rica! ¡Dios mío! ¡Voy a recargar! No, no sé qué ha pasado. ¡Ah! ¿Cómo? ¿Pero cómo habéis acabado ahí? No lo sé. ¡Anda, no sarten! ¡Voy cargando! ¡Sus machine gun! ¡Ah! ¡Que eres! ¡Eh, tío! ¡Se armas aquí! ¿Por qué no puedo abrir las cosas? ¿Por qué no puedo? Porque lo tienes prohibido, tío. Bueno, restaurante más bien. Lo siento, el restaurante está cerrado. ¡Hemos cerrado hoy! Acaciones, tío. Eh, puedo romper las mesas, tío. Te rompes muy falto. Si pudiera, me gustaría llevarme la ra... ¡Adiós, que es lo más elegante! Toma. Vale. ¡Joder! ¡Alerta! ¡Alerta! Gente, eh... Uy, ¿por dónde es esto? Es por aquí. Creo que yo vi un callejón. Es por aquí, creo. ¡Me encanta cómo... ¡Quieta, coño! ¡Hostia! No... ¿Es un tank, lo sé yo? Una señora. ¡Sí, es un tank! ¡Efectivamente, es un tank! ¡Hostia, hormonismo! ¡Ah! 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 ¡Me refiero a los puestos velociraptores de... de Jurassic Park en la cocina! ¡Ah, ja! ¡Te... empezaría la cocina, tío! ¡Chicote! ¡No! ¡Muere, muere con la sartén! ¡Quiera, chicote! ¡Vamos a cuidar! ¡Perecazo, perecazo, perecazo! ¡Perecazo, perecazo, perecazo, perecazo! ¡Perecazo, perecazo, perecazo, perecazo! ¡Perecazos veganos, gente! ¡Perecazos veganos! ¡Perecazos veganos! No hay pastillas por aca o que? Nooo Nooo Me cago en la muñeca Ah, lo que viene por aci Acción tio Acción a Naudale ¿Quién coño le dio al puto coche? Juan, tío No le deis a los coches y baila Mira, aquí ya termina nivel Mira Rapunzel Lo siento, está cerrado Nooo Se muere Pero gente, que se han iniciado de nivel aquí ¿Qué haces? A ver, no es mi culpa Está como una sorpresa, me salió un saltamontes Ah, me he pegado por atrás Nooo Ostia Madre mía ¿A qué le pasa de Marto? ¿Por qué Marto no avisa? Pero, joder, es que se tiene que ver Vosotros no girais la cámara en ningún momento para decir Yo si lo giro siempre Te vas salvando a llaves Yo si lo giro siempre Marto y yo se le va a que conches Si, 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 por eso digo a Juan no Hoy, hoy Yo me llevo uno Que no tengo Yo no que el psicólogo me pega ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué ya es psicólogo? Espérate, espérate Arriba hay cosa, arriba hay cosa No, ni nada ¿Alguien está cagando? Porque yo escucho a alguien cagando Ostia Ah, es verdad Lo dejó mi policía Bien, por suerte van a matar, tío ¿Un botiquín? ¿Un botiquín? Estoy cargando A callar A callar Ostia Que bien a Witch, eh Cuidado Ya, pero depende A veces aparece, a veces no Eh Mi pan en Hunter No Ay, mierda No, no, no 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 La lengua No De nada Alguien es Peter, he quedado Alguien es Peter, he quedado Es un caballo Es un callabo Aquí te juegan, tío ¿Qué? ¿Qué has dicho? Porque es Juan en caballo, tío No Ah, me pega No 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 Corro Onda, un machete Me lo llevo Ah, me encantan los caballos No No ¿Me dejas el machete un momento? Sí No ¿Puedes cogerla en un segundo? Es que quiero para una cosa Déjamelo Ahí, gracias Un momento Venga, bro, tío. Sí. ¡Ah! Así es como lo estrena. Así es como lo viven a Dios. Ya está, ya está. Yo te... Venga, yo cojo ahora la pistola. Pero yo lo quería. Me pregunto. Ya está. Solo para una cosa. Ah. Ahí tiene, Yaro. Muchas gracias. Ahí de qué. ¡Gente! ¡Gente! ¡No! ¡Hoggy! ¡A ganar zombies! Tengo una guitarra, gente. La guitarra de Bunny. ¡Eres guitarrista! ¡No mames! ¡No! ¡Un tanque! ¡Tanque, tanque, tanque! ¡No! ¡A los anus desgarros! ¡No! ¡Ehm! ¡Se quema, se quema! ¡Vale! ¡Oh! ¡Se quema, se quema, se quema, se quema! ¡Cúbreme! ¡Se muere, se muere, se muere, se muere, se muere! ¡No, Yaro! ¡Goriloman! ¡Cállate! ¡Mi guitarra! ¡La guitarra de Bunny! ¡De Bunny! ¡De Bunny! ¡Gente, mirad Fortnite! ¡Muy viejas, tío! ¡No son, no son, mequins! ¡HB! ¡O la negra! ¡Negra, eh! ¡No se merecen ni un saludo, tío! ¡Pero por qué zombi ha escalado esta farola, pa' nada! ¡No se me pega! ¡Porque sí! ¡Porque son tontos! ¡Son tontos los zombis! ¡Me pega! ¡Porque estás pegando! ¡Desde cuándo has visto un zombi! ¡No te pegas tú también, Botiquín! ¡Desde cuándo has visto un zombi usando el váter! ¡Me cura! ¡Uuuu! 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 ¡Hostia! ¡Uuuu! ¡Cuidado! ¡No, no queda aquí! Necesito curarme. Necesita curita. Eh, tiene un Batiquín, ¿no? ¡Uy, machete! ¡Ay, un Batiquín! ¡Listo! Aquí hay un deslizador, lo voy a coger. ¡Policía! ¡More! ¡More! ¿Con qué le pega a este pendejo? ¡Ja, ja! ¿Has muerto? ¿Es que lo pegó? ¡Pendejo! ¡Pico! 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 ¡Bidón de gasolina! ¡Au! ¡Voy a cargar! ¡Quite de adrenalina! ¡Atención! ¡Pillo adrenalina! ¡No! ¡Me la he cuidado! ¡Barbacoa asada! ¿Qué habéis hecho? ¿Qué ha hecho? Eh, una barbacoa. ¿Qué es? ¡Subis, coño! ¡Está prohibido! ¡Esto es un latinoamericano! ¡Uuu! ¡No te metas con los latinoamericanos, tío! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, gente! ¡Yo la pago! ¡Yo la pago! ¡Vamos! ¡Cubridle! ¡Venga, apaga la pala! ¡No! ¡Quiere ir Juan! ¡Porque es el protagonista! ¡Ves! ¡Va Juan! ¡Porque es el protagonista! ¡No! ¡Tú estás hecho mierda, Martu! ¡No! 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 ¡Ya lo vamos a bajar! Eso en francés es... Gente, es por aquí, eh. Gente, es por aquí. Voy, voy. No, no, es por aquí. ¿Cómo? Ah, el policía debe... Gente, si me ayudarais un poco y vierais, no necesito que diga nada, digo yo, ¿no? Muerte, muerte, hijoputa. Marto anda mexicado ahí. ¿Qué has dicho? Que Marto anda mexicado ahí. Sí. Hoy la vuelvo, eh, eh, Marto. Sí, tío. Venga, ya lo ven, títas que atrás. Estaba matando un poli. Es que el poli me debía de dinero. Ah, ¿como Marto? Sí. Marto no paga, eh. ¡Paga! ¡Paga! ¡Un compañero! Toma por culo el compañero. Un compañero. Un compañero. Voy a cargar. Este caso es tuyo, Martos. Gracias. Por aquí. Gracias, señor tío. La casita. Estoy cargando. La casita. La casita. La casita. La casita. Deja pasarle. Pero bien. Porque sí. Estamos aquí. Estamos aquí. ¡Anda! ¡Una porra! ¡Una porra! ¡Una porra! ¡Una porra! A ver. Buena gente. ¡Ah! Seguimos teniendo. ¡A la selva, chicos! ¡Vamos a rebanar zombies! ¡Oh! Preparo la cena. De cerca es más divertido. Así me gusta. ¡Quita! ¡Ajamo de mierda! ¡Y ya se Marto, eh! ¡Tanque, tanque, tanque! ¡Wow! ¡Métate conmigo, hijoputa! ¡Métate conmigo! ¡Que la tengo más grande! ¡Mira cómo me la has tirado! ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡No! ¡Vale! ¡Ya no la tengo tan grande! ¡No, muerto, muerto! ¡Uy! ¿Cómo llegamos ahí? Me... me tiró el tan. ¡No, Ryuki! ¿Cómo llegábamos ahí? No importa. De hecho, no puedes. De hecho, no puedes. Exacto. Y esta señora. Lo suponía. Lo suponía. Lo suponía. Me voy a curar de una vez. Una sartén, ¿no? ¡Oh, una porra! ¡Una sartén! ¡Yo tengo mi machete! ¡Ah! ¡Una sartén! ¡Una sartén! ¡Ya lo tengo! ¿Qué? No, yo tengo uno. Muy bien, tío. Tengo una pastilla. ¡Una pastilla! Ya no puedo salir. Ahora sí con wey, tío. ¡Quema esta puta puerta! No puedo salir. Nos habéis buscado los dos. Juan y... Para romper la puerta. Ah, pero si es un puto cuarto normal y corriente. ¡Hostia! ¡Viva! ¡Viva! Tío, no aceptan privacidad, tío. ¡Hora de aventura! ¡Chicos! Creo que es por aquí. Creo que es por aquí. Puto avión de mierda. Pensaba que me ibas a matar, tío. Sí. Sí, es por aquí. Por aquí. Voy. Un grande, tío. ¡Quieta! ¡Señora! Ya está vieja pa' su... Pa' trepar Q. ¿Por dónde? ¿Cómo se lo hace ahí? ¿A qué camino? ¡Ah, por aquí! Claro, sí. Voy, voy, voy. Fea. Ve. Hay otro machete. Estoy cargando. Hay otro machete. Esto parece... Esto parece un nomito. Cállate. Con el... La porra, tío. ¡Quítamelo! No... 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 ¿Qué ha pasado? ¡Puta verga! ¡Puta verga! ¡Anda! ¡Voy a cargar! ¡Qué recuerdo! ¡Los mato! ¡Mira! ¡Ah! ¡El que te mató fui yo! ¡Para pasar! ¡Mira! ¡Qué recuerdo! Es mi antepasado. Sí, tía. Ahora tengo una porra. Una porra para dar por culo. Es por aquí, gente. Es por aquí, gente. Es por aquí. Vale, bien. ¡Oh! ¡Ay! Bueno, gente. Llegó la hora. ¡Ah, shit! Llegó la hora. A dar cortazos. ¿Quién quiere carne fresca? ¡SARRADAS VERGAZOS! ¡VERGAZOS VERGAZOS 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 VERGAZOS. ¿Quieres? Sí. Vamos a dar unos fuertes vergazos, chicos. ¡No! ¡Qué aso! Mira, Yero, mira esto. ¡Hostia, me han hecho un combo, tío! ¡Me han hecho un combo! ¡Guau! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡No lo piste ahí, no lo piste ahí! ¡No! 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 ¡Puto violador! ¡No! 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 ¡Ahí está! Es que no hay que esté bien. Venga, levantarse. ¡Déjale de dormir, anda! ¡Uff! ¡Solo me queda la droga! ¡Anda, una nevera! ¡Solo me queda la droga! ¡Anda, una nevera! ¡Solo me queda la droga! ¡No! ¡Diolador! Si, había una nevera. ¿Por dónde ahora? Pero estamos en la mierda, ¿eh? Por aquí, vamos. Por arriba. Ah, no. ¡No! ¡Hay algo arriba! ¿Y qué es? Por aquí, hostia. Ahí están los Llorona. Eh, pues, me cojo este. Estoy llorando. Estoy llorando. Mira, estoy como en la Gucci. Todas las Gucci que nos encontramos, acá van mal. ¡Chete! Me llevo esto. Ah, corto, corto, corto. ¡Jo aquí! ¡Hostia! ¡La gasolina! ¡Cuidado! ¡Hostia! ¡Oh, el esquivado! Bueno, y apagando las luces. Aquí vienen, aquí vienen. ¡Ahhh! 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 ¡No hay tiempo, gente! ¿Era eso o morir? ¡Ah! ¡Ah! ¡Y se va a hacer juego uno! ¡Ah! ¡Esto ya cuatro de vida! ¡Tres! ¡Niño, curate! ¡Tiene una jeringa! Tiene una jeringa, Yaro Hay que usarlo adecuadamente Pero niño, ¿estás a punto de morirte? La druga es para el mo... Momentos que hay que correr ¡Ay no! ¡Marto! Y encima me pega bien la bruja Te voy a meter la porra por el culo Pensé que era un zombi normal y yo he ido a matarlo ¡Aaah! ¡Ay! Yo te estoy mal, estoy mal ¡Ay! Todos estamos malos ¿Descubrís o qué? ¡Tiene munición! ¡Munición! ¡Tiene munición! Ah gracias, no me hace falta ¡Gracias! Yo quiero curarme Mira molotov, porra... No hay nada aquí por eso ¡Muere gordo hijoputa! ¡Venom! El smoker ¡Es Mothra! Es por aquí gente ¡Esos son pelas patas! ¡Au! El doctor con nos... El doctor con nos debió de huir por aquí ¡Au! ¡Au! ¡Hostia! Nick, que escogiste un mal día para llevar un traje blanco ¡Yo piste gran! ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre! ¿Alguien se cagó? Subo, 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 subo ¡Claro! ¡No! ¡¡No! ¡Quidao! Gente, los coches... Los conmoco ¡Vaum petando! ¡Ah! ¿Quién ha quedado? ¿Quién ha quedado? ¿Quién ha quedado? ¿Quién ha quedado el coche? ¡Que... A su Marto, tio! ¡Joder! Que hay un montón de coches, tío Pero como dije, juegan un poco de acción, ¿no? ¡Hostia! ¡Chente! ¡A cubiertos! El karma, tío ¡Dar vergazos! Vale, pues gente, a moverse ¡Tengo que drogarme! ¡Necesito drogarme! ¡Droga, activada! Estoy confundido con un zombie, García, perdón ¡Vamos, gente! ¡Está aquí! ¡Está aquí la base! Estoy confundido con un zombie, tío No pasa nada, no pasa nada Es que vas de negro, tío Vas de luto No, no se ha activado ¡Ah! ¡Qué baja la tía esta! ¡Ehm! ¡Gente! ¡Me ha morido, eh! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡No! 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 ¡Me muero, gente! ¡Me muero! ¡Corre, corre, corre! ¡Que no puedo moverme! ¡Que tengo un montón de bichos conmigo, tío! ¡Pero me disparéis! ¡Pero me disparéis! ¡Pero me disparéis! ¡Hijos de puta! ¡Que me habéis matado a vosotros a final, tío! ¡Corre, corre, corre! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Corre, corre! ¡Ya no! No la cuento, creo ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Corre que hay bra... ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Como, gente! ¡Ahí botiquines! ¡Corre! ¡Coged uno y vamos! ¡Ah! No me he enterado, no me he enterado Venga, arriba, arriba Vamos Uhhh, lo que viene por aquí No puedo, no puedo Yaro, corre, corre Sin balas, vamos Corro No, no Corre Es tiempo para descansar, gente No, no Vamos Monotos, monotos Vamos Vale, 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 vale Vamos Vamos Vale, vale, vale Oh, un gordo Dios Es el cementerio, tío Aquí un botiquín, aquí un botiquín, cojadlo Vale, vale, vale Yo me he hecho uno, es mío Ay, botiquín Porra Uh, 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 no, vea que tenso, tío Sí, tío Anda, el de arriba, eso Tío, es vain Llevo la bombona, en este caso Por aquí, por aquí, por aquí El cementerio, tío Prepáren el arma, que luego tira la bombona No tengo balas No, para este no No, pero para este es poco No, pero para este es poco ¿O no? Hay una bomba aquí en la... Ah Hostia, me ha hecho daño eso Uh, cuidado Cuidado Por aquí, vamos, por abajo, por abajo, el cementer Va Venga, 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 venga Abalazos Bombona Marte, ya lo... Uff 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 Ojo Eh Cosa verde Vamos, vamos, vamos Deja el arma, Nick Recarga Eh, droga 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 Uy, la droga Para ti, tío Vamos, gente Ahí va la droga Por arriba, vamos Vamos, vamos, vamos Uy, voy chavidísimo, tío Te veo ya Guau Qué intento es esto Uy, qué es esto Hay que agarrar un más feo No, no disparéis, no disparéis He disparado tarde Ah, son coches Vale Boomer Ah Se pone Marto, Jesús, María y José Vale, Marto, déjate, déjate, déjate Ya está Le aleja con la, con la bomba Oh, dios mío Ahí viene ¿Esto es un tanque? Ah, no, vale A to... Vamos a por... No corre Vale, 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 vale Vale, aquí está, aquí está, aquí está el lugar, tío Aquí está la casa, venga, la casa, la casa, la casa, la casa Venga, cerra la puerta Ufff Guau Ese sonido no me gusta No, ni a mí tampoco No, ni a mí tampoco Me da aquí en la puerta No hay policía en la puerta Oye, Juan, tú te vas a curar Eh, no, ahora mismo no Empieza Empieza No hay una joda Tengo unas putas bombas Tengo unas putas bombas Umbona me la llevo ¡GUTANO! ¡GUTANO! ¡Porque si, eh! ¡GUTANO! Es que no se, me gusta ¡Eh! ¡Mira! ¡Hay una mira! ¡Eh! ¡Para mí! ¿Dónde miras? ¿Qué miras, tío? ¡Oh! ¡Oh! Ahí viene la... 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 la spitter, tío ¡La spitter! ¡GUTANO!! ¡GUTANO! ¡GUITANO! ¡Murruido! ¡Graciaaaa! ¡Hola! Chído Touti Y... Vale, 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 vale. Será así en calle, digo yo. Eh, aquí hay una casita. No hay nada. No vayáis por ahí, no hay nada. Solo las explosiones. Ve. Ah. No, hay ni la gente. Una por mí. Uy, yo me alejo de ese. ¡Voy a recargar! ¡Que no me disparéis! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Qué coño me disparan! Marto. La verdad es que se sale, de verdad. Creo que el anime ha disparado a mí. Ya, pero es que a ver. Es para quitarle al bicho. Y Yaro, ¿por qué ha lanzado fuego? Es que no vi si había zombi. Bueno, ahora no podemos avanzar. Ahora sí. Tengo un piano, tío. Eh. Eh, esto es para mí, tío. Esto es para mí, tío. Te veré. Donde, cuando, no sé. Solo sé que un día me ha creado. Te veré. Anda. Eh. Ven a witch, eh. Me gusta. Gente. Sí. A ver, espérate. Aquí hay pantalones solo. Uh. Listo. Vale, me falta el botón. ¿Dónde está Martos? Ah. Solo, como siempre. Es que este sí yo. Me encanta, tú. Me encanta. El avance ya está. ¿Y dónde gasolina? Es que le pasa por tanto. Llegáis justo a tiempo. Gracias. Normal. Mal. Jejeje. Gracias. Tengo un charler. Cuidado. Tengo un bidón de gasolina. Hostia. Perdón, Yaro. Perdón, Yaro. No quiero a beso. ¿Dónde se va? Ah, vale. Subiendo, subiendo. Quick, ¿no? Sí. Cargada para la luz. Está aquí, está aquí, Río. ¿Qué haces, qué haces? Ah, no me dispare. Ah, perdón. Voy a cargar. Armas. Cuidado, gente. Que la huich está ahí. No, no. No, García. No, al fuego. No, no. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué haces, qué? No, García. Se ha puesto delante mía la huich, tío. Me ha matado. No. Con lo que iba. Mierda. Nadie tiene deslizador, ¿verdad? Es que se está. No. Ah. Pobre García, tío. No, es un botiquín. Se ha puesto delante mía, tío. Lo bueno es que podemos revivir a lo largo del nivel, así que bueno. Pero que pasa tío. Eh, bueno, gente tenemos que seguir por él. Eh, si. Ay no. Vale, espérate que me voy a curar. Vale. Bona va, y bombona va. ¿Hay balas por aquí, munición? Eh, no sé. Solo sé que he tirado dos bombonas. Espérate ya, bicha. ¿Dónde he muerto? ¿Te doy ya? No sé que sí, pero no se sube. Bueno, gente, a correr. No me va a joder. No me va a joder, es que esto va lento. No, sale ahí, Yaro. Niño. Tengo... Tengo mamito. Mamitona. Por aquí no se puede, ¿verdad? No. Es y peace. Si. Si. Guamu. Oh, hostia. Ahí, ahí, bien hecho, Yaro. Oh, no, que bien. Oh. Yaro. Yaro. Abajo. Hasta abajo. Estoy aquí. Gente, ya. Vamos. No, no me dejo. Coge la canada. Mierda, no tengo munición. Gente, coge ya. ¿Estoy aquí yo? Yaro. No. Vamos por el... Marto. Vale. Porque tengo un zombie debajo. Mierda. Suéltame puta. Uy, me libre. Corre, corre, Yaro. ¿Qué, qué? ¿Qué estoy haciendo yo? Cuidado, Spiter. Está todavía, está todavía jugando. Muere. Cuidado, Yaro. Cuidado, Yaro. El charco. ¡Eh, García! García, 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 García. Uff. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Dios. Gracias, tío. Quita, quita, quita. Habéis roleado muy bien, eh. Que vuelto, gente. Vamos. Dios mío, dime que hay un botiquín. Gracias. Un botiquín, agente. No, no, píldora. Bueno. Lo mismo es. Eh... Un smoker, vio. Eh... Ahí. Uy, va. ¿Dónde está? Vale. ¿Para dónde va? ¿Dónde coño va? Por aquí. Ah, va. Por aquí. Yo creo. Uy, no. Uy, no. Ah, en la casa, en la casa, en mi casa, tío. Un tanque, un tanque, un tanque. Uy, Dios mío. Yo mejor cierro la puerta. Yo mejor me escondo. Vale, me escondí, aunque lo pego. Toma. La motosierra, la motosierra, sirve, gente. Vamos. Uy, mierda. Es... Esa vez, con esos. Vale, 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 vale. Martos, cuírate. No, aquí no hay cara. Eh... Yaro, toma. Yaro, 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 Yaro. Toma. Uh... ¡Hostia! Joder. Vale, gente, encontré la casa segura. Vale, sí, voy. Es el puente. Me voy a ella. Antes de que se me acabe la adrenalina. Este es el puente de la jugada. Está el puente de la jugada. Fueron, que el sol, que el sol ha hecho las sumatrices. S��ira. No hay cara, no hay cara. No hay cara, ni ropa. No hay cara. Micheca. ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¿Cómo que realista? ¡Aaah! Si te van a estar matando un golpe, creo ¡Ostia! ¡Buah! ¡Cuántos botiquines hay! Bueno, gente, al despertarse Esto es malo, que hay tantos botiquines ¡Coño! Pero es que Juan se va sin... ¡Que no hay zombie! No te olvides el botiquín ¿Lo pulso? ¿Hola? Cuando esté bajado, nos vamos ¡Uff! Lo que se viene Si, ¿no? Gente, ¡correr! ¡Correr! Vale, sin pensarlo ¡Correr, gente! Este mal te es chundo, ¿vale? Vale, si, tiene pinta Yo me corro solo, ¿eh? ¡Aaah! ¡Que asco, tío! ¡Corre! 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 ¡Aaah! Ay, es que me caigo! ¡No, Marto! ¡Cúbrame! ¡Que estoy en ello! Hostia, pero es que Marto ¿Dónde se puso? ¡Mirad por dónde! ¡Aaah! ¡Has muerto! ¡Tío! ¡Pero mirad por dónde vais! ¡Os lo he dicho! ¡No! ¡Me han tumbado! Me han tumbado, tío ¡Ey, iros sin mí! ¡Eso es mi! ¡Gente! ¡Pero por qué no ha sido lo que hago yo! ¡Corre! ¡Ya está! ¡Ya, ya! ¡Pero es que yo no lo vi venir, gente! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Gente! ¡Ya lo voy a por ti! ¡Si! ¡Wow! ¡Está muy lejos! ¡Está muy lejos! ¡No, no, no! ¡Imposible! ¡No! 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 ¡Primer intento perdido! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡El de la motosearra! ¿Qué le pasa? ¡Tío! ¡Que no apenas tengo que motosearra! ¡No jodas! ¡Venga, gente! ¡Corre! 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 ¡No para ahí! ¡Nos largamos de aquí! ¡Cuidado por donde camina ahí! ¡Vale, vale! ¡Es que Yaro, de hecho, se metió por un camino equivocado! ¡Y por eso se murió! ¡Porque se quedó ya muy atrás! Si cae... Si hay que se muere... No sé yo si hay que volver para atrás, ¿eh? Si hay que se muere, es puto! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Claro! ¡Y no doy para ahí sin pensar! ¿Vale? ¡Si nada nos tomamos daño! ¡Claro! Tag 0 Ahora yo me estoy disparando a mí, tío Normal... Va primero Bueno pues... ... tômigamos cuando los vea ahí, que yo disparo! Estoy en delante ¡Es... Venga, venga, venga ¡Quita! Venga, va bien, va bien, aquí viene Un espita, creo Pues no, esta vez no ¡Quita! ¡Voy a recargar! ¡Uy! ¡Las drogas! ¡Casi me tiran! ¡Vamos, llenos, las drogas! ¡Voy a recargar! ¡Es la hora de la droga! ¡Uy no, hay un tanque, gente! ¡Cuidado! ¿Atrás o delante? ¡Delante, delante! ¡Pero hay uno! Pensé que el tanque era García ¡Hostia! ¡Oh, oh! ¡Oh, dios mio! ¡No! ¡Sí! ¡Me voy a morir! ¡Gente! 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 ¡Te recordaremos! ¡Te recordaremos! ¡No quiero morir a ti ahora! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¡No! ¡Ehm! ¡Gente! ¡Ehm! ¡Gente! ¡Muerto! 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 ¡Voy! ¡Voy! ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme! ¡¿Qué chavito que haces?! ¡Qué chavito! Así es como estamos cuando tú te mueres. Si no puedo moverme, ¿sabes? Para que lo entienda. Si no puedo moverme. ¿Quiere por aquí por la hijalera del camión? Atrás. Sí, sí, sí! Pablo... que viene por aquí. Sí, sí. Y hay que correr cagando, hostia. Eh... Ah, me he crepido. Quita. Vale, vale, vale. Ahí está la ayuda, ahí está la ayuda. ¡Hayamos llegado! ¡Corre de gente! ¡Corre! ¿Tenéis adrenalina? ¡Corre de gente! ¡Corre! 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 Vale, una bomba, gente. ¡Lanzo! Voy a llegar, voy a llegar. Vale, gente. Llego, llego, llego. Esperadme. Pero no está la ayuda. ¡Corre! 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 ¡No! ¡Corramos! ¡Hostia! ¡Ya voy, gente! ¡Ya voy! ¡Ayuda! ¡Aguanta, Martos! Voy a por ti. ¡Corre García! Vale, ya estoy dentro, ya estoy dentro. ¡Voy, voy, voy! ¡Vamos, vamos! ¡Hostia! No. Yo te cubro, yo te cubro. ¡Ay, no! Eh... Creo que está cerca. Juegan en el tanque. Sí, 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 sí. ¡Vamos! ¡Venga, gente! ¡Corre! ¡Voy! ¡No puedo correr más! ¿Por dónde es para aquí? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Está ahí! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Me muero, me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Entra, entra, 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 entra! ¡No te culo, no te culo, no te culo, no falta, no es necesario! ¡Bien! ¡Uy! ¡Nos largamos! ¡Uf! ¡Qué mal le he pasado, tío! ¡Que pensaba que iba a morir! Y, gente, es el final del fordeo. ¡Hostia! O sea, hay otro mapa, pero eso no es canónico, así que, bueno, hasta el final. ¡Bien! Debemos terminar el juego, gente. Bueno, o sea, nos falta otro mapa, pero es que como no es canon, pues bueno, pues a lo mejor los tíos queréis también. Sí, claro. ¡Qué intenso, tío! Sí, tío, muy intenso, ¿eh? Sí, es de París, tío. Se ve que Francia era así, tío. Me alegra que hayan destruido esa parte de Francia, tío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!